Hola, me llamo Carlos, soy fagotista y seré parte de la Orquesta del T-20. Tendremos un concierto en el Templo Boromudur. Este es un templo budista que es el más grande del mundo y se encuentra en Indonesia. Van a haber transmisiones en vivo, síganos. La orquesta va a estar conformada por muchos músicos internacionales. Quisiera darle las gracias al Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia por seleccionarme, ser uno de los dos mexicanos seleccionados para poder representar a nuestro país. Soy originario del Estado de México, antes de ser una cosa, ahí comencé mis estudios musicales. Posteriormente me quise profesionalizar y entré a la Facultad de Música de la UNAM. Actualmente soy miembro de la Orquesta Sinfónica Camerata Opus 11 y del Ensamble de Música Certa Lowen. Quisiera decir que esta va a ser una experiencia inolvidable y que me va a ayudar mucho a mi crecimiento como músico. Y estamos aquí para ustedes. Un abrazo.